La Fiscalía Superior de Cataluña ha archivado la investigación al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María y a exministros por no comparecer en el Parlamento en la Comisión de Investigación sobre el 155. La resolución de la Fiscalía concluye que la negativa a comparecer en la comisión carece de relevancia penal y que no incurre en el delito de desobediencia, de manera que archiva estas diligencias. Rajoy, Santa María, los exministros María Dolores de Cospedal y Juan Ignacio Zoido, el exdelegado del Gobierno en Cataluña, Enrique Milló y el exjefe de Gabinete de Rajoy, Jorge Moragas, fueron citados en abril a la Comisión de Investigación del 155, pero rechazaron acudir. La comisión los volvió a llamar, pero por segunda vez no acudieron, por lo que llevó el asunto a la mesa del Parlamento, que lo trasladó a la Fiscalía. Para justificar su incomparecencia, todos ellos esgrimieron un informe del Consejo de Estado que les eximía de hacerlo, ya que no consideraba obligatorio que altos cargos y exaltos cargos del Estado atiendan a citaciones de comisiones de parlamentos autonómicos.